Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase de ChatGPT, donde vamos a ver la creación de imágenes a través de texto desde el mismo ChatGPT. Vamos al navegador, entramos en ChatGPT y si tienes la versión Plus de ChatGPT 4, como vimos en anteriores vídeos, podías crear GPT, que son ya chats personalizados, yo he creado ya uno de creador de imágenes, voy a cerrar esto para tener más espacio, como vemos lo tengo aquí, el título, la descripción, el autor y el logo o icono de este GPT. Aquí tengo algunas frases para empezar, ya tiene su contexto añadido y podemos empezar directamente a pedir la imagen. Esto realiza las imágenes usando DALI, que es el modelo de inteligencia artificial creado por OpenAI, capaz de generar imágenes detalladas a partir de descripciones textuales. DALI utiliza una versión avanzada de GPT-3, el modelo de lenguaje adaptado para comprender y visualizar conceptos en forma de imagen. DALI utiliza lo que se conoce como aprendizaje profundo para entender las relaciones entre palabras y conceptos y luego crea imágenes que reflejan esa descripción. Vamos a ver cómo formular los PROM efectivos, siguiendo algunos consejos, como claridad, hay que ser claro y específico en lo que deseas visualizar, por ejemplo, un gato sentado en una alfombra es mejor que un animal en una habitación. En los detalles, hay que incluir detalles como colores, estilos y contextos, por ejemplo, un gato anaranjado sentado en una alfombra persa bajo la luz de la luna. En cuanto a creatividad, no tengas miedo de ser creativo o surrealista, DALI puede generar imágenes únicas a partir de descripciones imaginativas. Vamos a ver algunas de las que acabamos de indicar, por ejemplo, un gato sentado en una alfombra. Usamos intro y esperamos un momentito a que termine de generar la imagen, nos está indicando aquí que está creando la imagen, vemos aquí el progreso y aquí la tenemos, nos la ha generado perfectamente, podemos darle aquí y desde aquí descargar la imagen, desde aquí también podemos descargarla directamente, vemos que se ha descargado mi carpeta de descarga, le vamos a dar feedback, está bien, ahora vamos a poner la otra que era más general, un animal en una habitación, pulsamos intro y esperamos que genere la imagen, aquí por ejemplo, ya me está diciendo que qué tipo de animal, que si queremos algún estilo, etcétera, etcétera. Como vemos, pide algo más porque está demasiado genérico. Y ahora vamos a incluir la siguiente que indique, un gato anaranjado sentado en una alfombra bajo la luz de la luna, usamos intro y esperamos que termine de generar la imagen. Ya la tenemos aquí generada y ha realizado una descripción o una imagen bastante buena sobre el texto que le hemos creado. Vamos a continuar con los ejemplos, vamos a crear un ejemplo simple, seguimos con el ejemplo del gato. Vamos a poner por ejemplo, un gato durmiendo en un sofá. Usamos intro, este sería un ejemplo sencillo y vamos a esperar a ver qué nos genera. Ahora, como estamos viendo, no estamos utilizando ninguna otra web, sino directamente desde ChatGPT. Podemos crear las imágenes para trabajar con ellas, siempre si tienes la versión ChatGPT Plus. Pues aquí tenemos la imagen y nos da una descripción de lo que ha hecho. Vamos a continuar, vamos a poner uno más detallado. Vamos a poner un gato durmiendo en un sofá de terciopelo rojo en una habitación iluminada por la luz del atardecer. Usamos intro y esperamos que se genere la imagen. Esperamos un poco, vemos que ya está generada. Y aquí tenemos una imagen bastante buena, de muy buena calidad, como vemos aquí. Y ha reflejado todo lo que le hemos descrito en el promo. Vamos a realizar uno más imaginativo o creativo. Vamos a poner, por ejemplo, un gato con alas de mariposa durmiendo sobre una nube en el cielo azul. Usamos intro. Y esperamos que termine la generación de la imagen. Y aquí tenemos la imagen, tal y como hemos realizado en la descripción. Perfecto. Vamos a crear otra imagen sencilla. Vamos a poner una taza de café en una mesa de madera. Usamos intro. Como vemos, hay que realizar bien el prompt, tal y como hemos visto para las peticiones que hacíamos anteriormente, aunque no eran de imágenes. Pero sabiendo utilizar los prompts, tanto para generar textos y otras solicitudes que hacíamos anteriormente, como para las imágenes, podemos obtener todo esto. Como vemos, una imagen bastante buena con lo que le hemos dicho. Y también podemos indicarle que nos genera un prompt. Podemos decirle, quiero una imagen de un ordenador en una mesa moderna con una taza de café al lado. Con iluminación natural del atardecer en una ciudad moderna. Y podemos indicar aquí, voy a poner comillas. Y vamos a poner aquí, sería este un buen prompt para generar la imagen. Modificalo si es necesario. Y le damos intro. Vamos a ver qué hace. Y nos está creando la imagen directamente. Y ahora veremos si nos da también una respuesta a lo que le hemos indicado. Y me indica, he generado la imagen de un ordenador, pam 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 pam, tal y como le hemos dicho. Si deseas realizar algún ajuste o añadir más detalles, estaré encantado de ayudarte. Podemos poner, enfoca mejor el ordenador con la pantalla llena de código. Y vamos a realizar una mejora sobre la imagen. Pero como verás, realiza unas imágenes de bastante buena calidad. Aquí tenemos la siguiente y vemos que, sobre la anterior, con la misma iluminación, digamos, nos ha cambiado la habitación. Pero nos ha acercado el ordenador y nos ha puesto la pantalla como si estuviera llena de código, tal y como le he indicado en el prompt. Si la vemos así, ampliada, es una imagen bastante buena para utilizar en nuestras redes. Bien, vamos a continuar. Vamos a realizar otra. Y, por ejemplo, vamos a poner una escena futurista de una ciudad con coches, voladores. Vamos a añadir creatividad y rascacielos iluminados por luces de neón bajo un cielo. Y vamos a poner estrella. Pulsamos intro y esperamos la respuesta. Aquí tenemos la respuesta. Y vemos efectivamente que nos ha puesto ciudad futurista con luces de neón. Los coches voladores, el cielo estrellado. Todo correcto respecto al prompt que le hemos indicado. experimenta con diferentes estilos, realistas, caricaturas, etc. Por ejemplo, vamos a poner, dame la imagen en estilo, y vamos a poner realistas. Vamos a ver que obtenemos y después le vamos a poner en estilo caricatura. Aquí nos ha dado la imagen con un estilo realista. Y ahora vamos a darle, dame la con estilo, y vamos a poner caricatura. Usamos intro. Y esperamos la respuesta. Aquí está tardando un poquito más. Ya ha terminado. Ya ha terminado y vamos a ver que no ha generado. Y no, lo ha generado ya un formato más de caricatura. Vamos a poner una de los gatos. gatos anteriores en estilo caricatura. Y vamos a ver que nos genera. Podemos indicarle otros tipos de estilo. Expresionismo, por ejemplo, podemos hacer un cubismo. Vamos a probarlo ahora a ver que nos genera también. Esperamos que termine la imagen. Y aquí tenemos en plan caricatura. Y ahora vamos a poner genera la imagen como si la pintara Picasso. No le vamos a decir el estilo y a ver que nos sale. Vale, nos dice lo que va a generar. Y nos comienza a generar la imagen. Vale, aquí dice que tiene política de contenido. Vale, pues vamos a decirle dámela en estilo cubista. Ya no estoy nombrando al pintor. Pero le digo el estilo que quiero usar. Vamos a ver ahora si nos la genera la anterior. Dice que es por política de protección. Y que no la podría crear. Y aquí vemos creada dándole el estilo. Y vemos la diferencia de unas imágenes y otras. Bien, es importante usar DALI de manera ética. Como hemos visto, hay partes que no nos va a generar. Por las políticas de protección. Y evitando crear imágenes ofensivas o problemáticas. Además, hay que ser conscientes de los derechos de autor y la propiedad intelectual al generar imágenes. DALI tiene también limitaciones. Como dificultades con conceptos abstractos o muy específicos. Es importante entender estas limitaciones para ajustar las expectativas. Con esto, puedes probar tus propios PROM y explorar las capacidades de DALI. Gracias por ver el video. Espero sea útil. No olvides practicar. Y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!